¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué Lee está empeñado en aterrorizar Nueva York? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¿Por qué haces esto? ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo se supone que te lo metes a saltar eso? ¡Ah! ¡Estás mal! ¡Deja que te ayude, Martin! ¡Suscríbete! 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 ¡Es andás shameful... ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¡Sí! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Próxima parada, la cárcel. La carga va al laboratorio. No, 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 no. No, 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 no me refería a eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tal sientas? ¿Qué tal sientas? ¿Qué tal sientas? ¿Tienes un rato? Pues no, tu heroísmo se traduce en un montón de papeleo, pero quería decirte que bien hecho. Gracias, Yuri, lo necesitaba. Gracias, Yuri, lo necesitaba. Mientras estaba con Lee me he olvidado de la ciudad. Es hora de volver a ser el amigo y vecino Spidey. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Phoo! 10.43, informan de una situación con rehenes en un autobús. Agentes locales, reúnanse del centro cívico. No queremos ir a esta gente. Somos una orden de paz. A todas las unidades se cree que unos enmascarados transportan una bomba. Los noctámbulos habrán visto las luces parpadeantes en la presión de máxima seguridad de la balsa anoche. Por desgracia, no es que estuvieran ejecutando a nadie, no. Mi trofeo del premio de ciencias de Wilson Fisk. ¿Y el checo? No podía rechazarlos y levantar sospechas, pero... A todas las unidades, aviso de bomba en la zona. Agentes disponibles, acudan al distrito financiero. Compré esta calculadora gráfica en una tienda de empeños. Se me estropeó en pleno examen de trigonometría. Eso me pasa por querer ahorrar. Quarto unidades... ¿Qué pasa? Quarto que eso se da hacer. Spiderman, gracias, Art. Los demonios han colocado explosivos por todo el edificio, pero no podemos acercarnos. Dígame dónde está la gente. He venido a ayudar. Hemos localizado el dispositivo principal. Si puedes desactivarlo, obtendrás el código de activación. Úsalo para localizar y desactivar los dispositivos secundarios. Hecho. Manténganse lejos. Le avisaré cuando esté despejado. ¡Otra vez no! ¡No se puede evitarlo! Bien. Ahora por el código de activación. No piensas en el C4 lo que esto está diciendo. ¡No se puede evitarlo! ¡Gracias! 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 Mis padres murieron en un accidente de avión. Pero no puedo contarle a nadie que eran agentes del gobierno. Ojalá supiera más sobre ellos. Ojalá alguien lo supiera. Claro, contra el más extraordinario es mejor. Le va a ser un nuevo arrendero, la otra madecas normal. No, no, a ver... No, no, no. ¿Qué te va a ir? ¿Qué onda? ¡Dijisteis que el bicho estaba de vacaciones! Para ser sincero, no soy fan de las farmacéuticas, sobre todo si están en callejones. Nada te carga las pilas como desbaratar una venta de drogas. 1031 allanamiento en curso. Recibido un aviso de Rebecca. 1030, tenemos un atraco a mano armada en curso. Agentes cercanos, preséntense en West Village. Aquí control de Sable. La jefa quiere un informe sobre la guarnición de Chelsea. Los demonios disparan a nuestro blindado. Me llega otra llamada como las que recibo últimamente. Alguien está usando un dron para colocar cámaras espía en el barrio. Y no son las autoridades. Debería recogerlas y acabar con el dron. Eso es como el tráceo al revés, ¿no? Me acabo de dar cuenta, ¿no? El traje, el traje, el traje. No, el revés. ¿No? ¿Sí? 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 No, el traje, el traje, el traje. ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 Rhin no estuvo a nada de matarme, pero entonces le rompí este trozo de su cuerno y descubrí de qué estaba hecho su traje Aún así no fue fácil vencerlo La espalda me duele solo de pensarlo La espalda me duele solo de la espalda Una paloma ¿Quieres? ¿Por qué? A la espalda me duele solo de la espalda ¡Gracias! ¡Gracias! Una red neural intracránial. La velocidad de neurotransmisión es inferior a un nanosegundo, más rápido que las señales del cerebro. Y que una prótesis externa, claro. Lo conseguimos. ¿Era sí, cariño? ¿Talos de seguro? ¿El bank este? Increíble. Sí, cariño. Pero ni siquiera lo hemos probado. Hay muchas cosas que no sabemos. Va de maravilla. Venga, échale un ojo. Impresionante. Hay un pequeño error. Pico de electricidad. Se puede arreglar. No, es peor de lo que pensaba. Estoy llora para pensar. No, es peor de lo que pensaba. Es que... Es que... ¿Qué? ¿Qué? No se puede arreglar sin la simple vista. De la cara tirando. No se puede arreglar. No se puede arreglar sin la simple vista. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.